La Cámara de Diputados renovó a sus legisladores y tomó protesta a quienes ganaron en la contienda del pasado 6 de junio, en una sesión histórica para nuestro país, pues tomaron protestas 250 mujeres y 250 hombres, lo que el Congreso de la Unión tendrá participación equilibrada en la cantidad de diputados y diputadas, así lo definió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los que dicen adiós a su cargo y a su jugosa dieta legislativa son Luis Alegre, Chucho Pol, Mildre Ávila, entre otros quienes representaron a Quintana Roo y acompañaron al presidente de Andrés Manuel López Obrador durante tres años. Con la esperanza de que los diputados entrantes como lo son Alberto Batún, Laura Fernández y Anaí González del Estado de Quintana Roo, sepan ejercer y desempeñar el puesto para los que fueron elegidos por la ciudadanía. Los diputados federales que rindieron protesta como integrantes de las 65 legislaturas se les vio sonriente, y no es para menos, ya que hay uno que otro que arrastran pecados del pasado y el fuero legislativo que tendrán les dará confianza para afrontar lo que le pueda venir en un futuro. En la 65 legislatura, la bancada de Morena perdió la mayoría absoluta, mientras que la coalición Juntos Haremos Historia perdió la mayoría calificada. Los morenos tendrán 198 diputados, el Partido del Trabajo 37 y el Partido Verde Ecologista de México 43. Si las tres bancadas se mantienen unidas, podrían avalar reformas a la ley que no sea constitucional, pues logran la mayoría absoluta. Por su parte, el Partido Acción Nacional tendrá 114 diputados, el Partido Revolucionario Institucional 71, mientras que el Partido de la Revolución Democrática contará con 14 legisladores. Su coalición Va por México podrá frenar la aprobación de reformas constitucionales que requiere la mayoría absoluta. Para Cancún Channel y Contrapuntos Noticias, soy Claudia Espinosa. Gracias. Gracias. Gracias.